Un vehículo el cual impactó esta motocicleta se dio a la fuga. El accidente se registró en la avenida Hidalgo, esquina Conabasolo. El joven que conducía la motocicleta fue trasladado de urgencias al Hospital General. Lamentablemente, fallecía más tarde. Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes tomaron conocimiento de los lamentables hechos.